La calle ¿Por qué es peor? Te ve todo el barrio y dice ¿Por qué Vero tan bella se rehúsa? Primer plano a nuestra productora Vero. No, no, no. Estaba riquísimo Vero. Mirá que sos linda, levantá esa mirada, mija. Vas. ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué hace el pelado acá? Pelado, te lo pido, por favor. Para que no se fuera. 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 Muy bien. ¿Qué trabajo en equipo hemos hecho para que la productora... Sí, señora. Es la más joven, ¿no? Sí, Sabri, que es una nena también, pero tiene unos añitos más que vos. ¿Son iguales? Muy bien. Qué linda que es la producción. Diego Damonte y la producción. Gracias. No, Dieguini, vos sos hermosa. Buenas tardes a todos. Acá te quiero ver por Betty Buruguay para todo el país de 16 horas a 17.30. Acompáñanos todas las tardes de lunes a viernes. Hola, Martín Pacheco Richito. Pa' mi mulata. ¿Qué, qué, qué, qué tal? ¿Cómo va? Aquí estoy, como puedo. Muy bien. Ya te lo voy a hacer a vos. Eso de que vení, vení, Chincho, que quiero hablar contigo para que vean esa carita que Dios te dio. No sé si se van a asustar o van a correr, pero bueno. Bueno, que, Chincho, a mí no te la jugué de desgraciado conmigo. Que pase el desgraciado. Está bien. ¿Cómo estás, Chincho? Y bueno, aquí estoy sobreviviendo, ¿no? Sobreviviendo. ¿Por? Dijo Víctor Heredia. Ahí estás. No, estás muy bien, estás muy bien. Qué lindo el día. Aparte hay que ponerle alegría. Se vino como... Está cambiando la temperatura. Sí, por suerte, ¿no? ¿No? Y el sol, aparte, está como con más fuerza. Bienvenida a la primavera. Bienvenida. Bueno, ya se viene, primavera. Muy bien. Buenas tardes, señor. Estaba acá tirado. Cual perro, sabueso. Sí. Hola, pelado Burgos. ¿Cómo te va, Catita? Muy bien. ¿Y vos? Muy bien, ¿y vos? En casa, sí, estamos intentando es que ver a nuestra productora, a la futura actriz, porque ella va a ser futura actriz, este, podamos ayudarla con su, con su ahí. Ella es muy vergonzosa. No queríamos que se fuera para que ustedes la conocieran. Hermosa. Ha salido una vez, supo hacer el Andy's Coming. Eso es cierto. Ella fue una actriz ahí que creo que podría estar nominada para los Florencios por su actuación en Andy's Coming. Pero sí, ya la vamos a ir sacando buena. Igual Sabri, desde la que viene, tampoco quiere salir. Vicky González, que es un bombonazo patrio, tampoco quiere salir. Diego de Amonti le encanta salir, Diego. A mí no me digas que a vos no te gusta, porque ahí no te la llevo, Dieguito. Vos sos actor frustrado, siempre te lo dije. Para, Gerardo Mejeres, ¿te conoce? A nuestro productor, estrella, director. Podemos hablar con él. Podemos hablar con él. Te pido, por favor, que en un rato subas y te vamos a hacer hablar con él, porque yo sé que vos te morís por un papel en el teatro, por hacer algo, ¿verdad? ¿O no? ¿Estudiaste? Aparte, no me dijiste que estudiaste con Beatriz Mazzons. ¿Qué? Que hiciste unos cursos. ¿Quién estudió con Beatriz Mazzons? Algo hizo. No, 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 con Gabriel Pérez. ¿Quién es Gabriel Pérez? ¿Quién es Gabriel Pérez? El rondeo de la casa. No, me muero que soy alguien conocido. Capaz yo desconozco. Reconocido director. ¿Ubicás a Pérez? Sí. Está. Pero lo conoce, lo conoce. Desconocía. Perdón, perdón, no. Debe ser muy conocido, debe ser un docente. Yo no lo conozco, no me puede conocer a todos los actores. Fue a cuatro clases, Cata. Cuatro clases y la rompiste. No, es muy bueno conduciendo. Acuérdense que era el conductor de Triconectados. ¡Oh! ¡Ah, bueno! No, no, está pará, pará. No me lo aprecien tampoco. ¿Sí? No me lo aprecien. Y a vos, como hace más, fue a vos y a vos. Yo les pido respeto. Así lo puede. Realmente es un tipo que tiene mucho talento. No lo demuestran acá, te quiero ver. Pará, 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 con mi voz así toda la charla. ¿Qué programa era? ¿Qué? ¿Qué programa? Ah, basura. ¿El cole? Basura. ¿Qué programa? ¡Macha! ¿Reconectados? ¡Ah! ¡Maldiós! El Tiempo TV, de nuestro amigo Fernando González. Flor de programa de Nacional. ¿Qué pasó? ¿O por qué no de la parcialidad aurinegra? ¿Se cayó o qué pasó? ¿Cómo? ¿Se cayó quién? ¿Por qué no salió más? No, sale el programa. Lo que pasa es que él no pudo asumir la responsabilidad. No lo quiso más. Él lo quiso más. Tiene periplo en BTV. Acá te quiero ver. Está en otros proyectos con su productora. Hizo la película de los buitres. No puede estar en todo. Tiene dos hijos. Tiene mujer que atender también. Darle pelota. O sea, es obvio. Difícil. Difícil que pueda contar. Difícil para Sagitario. Hola, Nanita Kefan. Hace horas que estás ahí y no te presentamos. ¿Cómo estás? Hace horas, Catita. Buenas tardes para todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. Qué linda estás, Nani. Muchas gracias. Vestida por Romero. Divina. Creo que son estos aritos y esta blusa. Sí, llena de volados. Muy, muy divinísima. Muchas gracias. Yo te vestía por María Cher y las caravanas son de Caunas y las botitas son de Yerí, pero igual no se gasten. Me voy a sentar y ya empezamos a charlar todos. Ya tenemos a nuestro primer invitado de la tarde, así que estamos contentísimos. Ya lo nombré. Tenemos móvil tempranito. Me hace gracia, móvil sin movilero, pero ellas no necesitan. Es un móvil. Una de las modelos más reconocidas del Uruguay, Silvia Holly, tiene su escuela de modelos en Betel Spa y la diputada y dueña de este centro de spa, ya que es una marca insignia. Más que comunicadoras son. Sí, olvídate. Ellas con un micrófono hacen maravillas. Y ya les damos las muy buenas tardes, si les parece bien, y abrimos esa ventanita. Miren qué linda que está Lourdes. Lourdes Rapalín y Silvia Holly. Este aplauso, la morecha y la rubia. Mirá lo que son. Tenemos delay, me muero. ¿Cómo están? Hoy estoy lejos, estoy desde aquí de Betel. Tenemos un poquito de delay, así que Lourdes, todo tuyo, contame que estás acompañada de Silvia Holly, así que ya empezamos a contar de la escuela de modelaje. Bueno, te cuento. Este año empezamos un nuevo ciclo. Felices con Silvia, realmente. Mirá cómo estamos acá juntitas. Juntitas. Empezamos en marzo los cursos. Ya tenemos cupos totalmente llenos en este local, en este local de Malvin, que es donde funciona la escuela los días sábados. Así que a partir de la semana que viene, en septiembre, empezamos con cursos nuevos en Positos. En Positos vamos a abrir escuela ahí en 21 y Eyauri. Y bueno, estamos con las inscripciones, estamos con muchos proyectos, muchas cosas nuevas. Nos vamos para el interior también. Vamos a empezar en Durazno y Flores. Así que va creciendo. Va creciendo, imagínate. Mirá la profesional que tengo al lado. Estamos creciendo impresionante. Y bueno, con un nombre registrado como es Silvia Holly, ¿verdad? Totalmente. Y lo mismo... Bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenida, Silvia. Sí, totalmente, ¿no? Trabajar... Muchas gracias, Cata. Trabajar junto a Lourdes y a todo el equipo de Betel es un enorme placer porque realmente, como yo siempre lo digo, tenemos un equipazo donde no descuidamos el más mínimo detalle, donde cada alumno es esencial y una persona maravillosa para trabajar en todos sus aspectos. Y eso es lo que hacemos con todo el equipo. Si bien yo soy la cara visible, tenemos un montón de profesionales que nos acompañan en este desafío. Y como les contaba Lourdes, los cursos de los días sábados están totalmente completos. Abrimos en marzo diferentes horarios y están todos a full. Y ahora, nomás en septiembre, estamos abriendo en 21 y es yauri. A pedido de mucha gente que quería nuevos horarios y días entre semana. Así que ya ahora septiembre, la primavera, se viene con todo. Largamos una promo muy especial donde vamos a estar a partir ya de este fin de semana en Expo Mis 15, haciendo un gran casting. Así que todas aquellas chicas que quieran participar de ese casting van a tener que enviarnos fotos a las redes con sus datos personales y van a poder ganarse una beca completa para nuestros cursos de formación de modelo profesional. Silvia Lourdes, cuéntenos un poco cómo sería el curso, qué asignaturas, no sé si le llaman asignaturas, qué módulos asignaturas, cómo preparan a las chicas y también aprovechar para decir de qué edad a qué edad aceptan hombres y mujeres. Me imagino que es ambos sexos. Exacto. Sí, son ambos sexos. Hay chicas y hay varones también. A partir de los 12 años es el curso de los más grandes y luego tenemos cursos específicos que son para niñas. Pero el curso de ambos sexos es a partir de los 12 años. La preparación es muy amplia porque va desde todo lo que tiene que ver a la parte postural, como le llamamos, ejercicios que tienden a corregir la postura del cuerpo, que hacen no solamente al modelaje sino también más que nada a lo que es la parte de salud. Nos ocupamos de todo lo que es la parte de alimentación, hay un seguimiento nutricional. Trabajamos técnicas de pasarela que son técnicas europeas donde justamente luego las chicas podrán acceder a trabajar y desempeñarlas no solamente aquí en Uruguay sino también en el exterior como es el placer nuestro de ver a esa enorme cantidad de egresadas que tenemos trabajando en distintas partes del mundo. Y trabajamos también lo que es la parte fotografía y casting publicitario porque reconocemos que la industria audiovisual ha crecido muchísimo y que la preparación para participar de comerciales de televisión es fundamental y donde se les brinda una herramienta de trabajo porque pueden trabajar desde Uruguay para el resto del mundo grabando comerciales como lo hacen muchísimas alumnas y egresadas y chicos también para diferentes partes del mundo porque aquí en Uruguay ese trabajo ha crecido muchísimo así que es una forma también de contribuir a esa industria que no para de crecer. En ese sentido entonces el aspecto físico tampoco es determinante porque para casting publicitario me imagino que se necesitan personas con diferentes rasgos y alturas. La pasarela a veces te corta un poco más. Exactamente, exactamente. Por eso para poder ingresar a los cursos el primer paso es una entrevista personal que se realiza con nuestra coordinadora general que es quien evalúa esas condiciones, ese potencial y también cuál es nuestro rol, a qué vamos a apuntar, si va a ser una modelo para pasarela o un chico que va a trabajar publicidad o si es un modelo más completo que necesita tanto la formación técnica de pasarela como la formación publicitaria. Porque encontramos modelos que pueden trabajar solamente en la parte pasarela porque tienen determinadas características físicas pero como tú decías para la parte publicidad se necesitan diferentes roles porque la gente se tiene que sentir identificada con lo que ve. Entonces las edades son variadas y las características físicas también de todas las etnias, ni que hablar. Hablando de Nelson Burgos les habla, ¿cómo andan? Hay mucho dinero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hablando justamente de lo que significan las distintas producciones de comerciales que sabemos bien que hubo una época que era muchísimo y ahora también hay muchos comerciales que se graban desde el exterior, para el exterior, desde Uruguay. Ustedes están en contacto con las distintas castineras, les solicitan a los chicos porque se me ocurre también que por ahí durante el transcurso del curso también puede haber algún alumno o alumna que tenga el perfil para determinado rol, ¿verdad? Exacto, nosotros el acceso a casting es durante el curso. En la medida que las chicas y los chicos van transitando por esos módulos y van aprendiendo esas herramientas para llevarlas a cabo, ya pueden ir participando de los diferentes castings que muchas veces son las castineras que nos acercan las inquietudes, a veces son diferentes agencias o a veces en el caso de los desfiles las mismas marcas que se acercan y plantean su inquietud, su necesidad y nuestra idea es justamente hacer de nexo, de puente, de ser no solamente quienes formamos sino darle a esas chicas y a esos chicos la posibilidad y abrir esa puerta para poder llevar a cabo el trabajo en sí mismo, ¿verdad? Perfecto. Y tenemos, ustedes dijeron los sábados, ¿qué pasa con la gente del interior? ¿Va a poder recibir las clases en el interior? ¿O ustedes también lo hacen los sábados como para favorecer un poco a aquellos chicos que viven en el interior del país para que puedan venir por lo menos en el día? Los sábados principalmente está pensado por toda la gente que viene del interior, vienen muchos chicos y jóvenes del interior. Nosotros ahora vamos a arrimarnos un poquito más al norte, vamos a ir a Durazno y a Flores y vamos a ponerlo más probable que días entre semana en esas ciudades. Los domingos también vamos a empezar a trabajar porque viste que a veces los chicos estudiando y todo se les hace complicado entre semana. Y estamos teniendo una tanda muy grande en los últimos días de muchos jóvenes que quieren, que inclusive hasta los padres los motivan a poder hacer el curso y no porque vayan a elegir hacer esta carrera, sino que lo ven como una posibilidad de mejorar su autoestima, de sentirse más seguros también. No solamente hay que hacer el curso porque quieren ser modelos, sino que el cambio de actitud que lo vemos día a día con ellos es enorme. Sí, es una herramienta personal muy importante. Y más con las redes, ¿no? Porque a veces capaz no quieren exactamente trabajar en algo más masivo, pero las redes sociales son un lugar que muchos chicos y chicas y también gente trans, ¿no? Se ha sentido cómodo para decir aquí estoy yo, tengo este talento y estas cosas los van acercando a pulir un poco su manera de ser, ¿no? Y su manera de mostrarse. Claro, y hoy día en un momento en el cual, viste, que las redes tal cual es algo tan importante, bueno, hasta van aprendiendo hasta cómo sacarse las fotos, cómo hacerse las selfies, cómo tener su postura, cómo presentarse, cómo comportarse, que es tan importante. Y bueno, y van logrando unos resultados óptimos. Y hablando, Lourdes, de tu parte parlamentaria, ¿por dónde te encontramos? ¿En qué momento te encontramos? ¿Qué es lo que te está sacando el sueño? ¿Cuál es el mayor desvelo de estos últimos meses? Bueno, mezclando de todo un poquito, bueno, lo que me está sacando el sueño es el tema que siempre vengo peleando, que son los niños. Los niños es un gran debe que tenemos y bueno, me he propuesto un poquito ser la voz de ellos. Primero por el tema del proyecto que tengo, que es la prevención de bullying y ciberbullying, que estoy tratando de moverlo. Y ahora el tema de poder crear la figura del defensor del recién nacido. ¿Por qué? Porque tenemos muchos niños institucionalizados que hay que sacarlos de ahí. Hay familias esperando por ellos y están ellos esperando por familias. Entonces, creo que es tiempo de que realmente tomemos esto en serio y que digamos, bueno, ya no se necesitan niños en instituciones, sino que hay que buscarles familias para que se sientan contenido. Sí, facilitar un poco, ¿no? Que es todo un sistema que a veces a mucha gente, bueno, hemos visto informes en la televisión, se vuelve muy tortuoso y hasta poco delicado es el manejo, ¿no? Es muy hiriente para algunas familias que están esperando un bebé. Y en ese camino, lo que vos decís, hay chiquitos que no terminan estando en un lugar estable. Lleva años. Pero, ¿sabés, Cata, que no solamente chiquitos? Esos chiquitos van creciendo, si no nos preocupamos por ellos. Empiezan a crecer en un hogar y después que cumplen los 18 años, ¿qué pasa? Bueno, yo que estoy saliendo en la noche ayudando a la momobrigada a alimentar a mucha gente, me estoy encontrando con adolescentes de 19, 20 años que no tienen familia. No tienen familia, están viviendo en la calle. ¿Por qué? Porque salieron de algún hogar del INAO. Entonces, creo que hay muchas cosas por tratar de solucionar, pero es desde abajo. No podemos seguir esperando a que el problema esté. Todos me dicen que en lo que estoy trabajando me va a llevar años. Y sí, quizás sí, quizás lleve algunos años. Pero si no empezamos, ¿cuándo se va a solucionar? Muy bien, Lourdes. No te queremos sacar más tiempo en esto porque estás con Silvia y porque realmente hoy teníamos ganas de contarles de la escuela de modelaje que ya es un clásico, pero se sigue afianzando. Y pueden entrar a la página, siempre es muy completa. Le digo a todos que es www.betelspa.com. Ahí van a buscar Escuela de Modelos y van a recibir toda la información. Les queremos agradecer a las dos por haber estado en este móvil. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, una cosa que me quedó pendiente decirles de la Escuela de Modelos es que en Punta del Este todos los años hacemos el Betel Model Glam, en cual Janina ya fue jurado. Es verdad. Y ya vamos por la sexta edición y la ventaja que tienen es que solamente participan de ese certamen alumnos de la Escuela de Modelos, alumnos que estén en el momento y egresados también. Así que es un certamen que les ha abierto muchas puertas. Espectacular. Así que si Nani va este año ya comprometemos una cámara para acompañarlas. Sí, claro. Un beso grande a las dos y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la nota. Gracias Silvia, gracias Lulú, como le digo yo a Lourdes. Muchísimas gracias a las dos y éxito, como siempre. Bueno, muy bien, lindo móvil con Silvia Holly y Lourdes Rapalín, hablando de la escuela y también del otro rol que tiene muy importante Lourdes Rapalín, diputada. ¿Se habrá emparejado la cantidad de hombres y mujeres que estudian modelaje? No, no, emparejado no. Por lo menos las escuelas que yo he visto siempre siguen siendo más mujeres. Pero sí es verdad que muchos hombres van a colegios como para casting y actuación publicitaria. Sí, sobre todo para casting, ahí va. Actuación en cámara, decís vos. Sí, 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 para publicidad, digamos. Igual siguen siendo más mujeres, por lo que se ve, corrientemente siguen siendo por goleada más mujeres. Sí, porque si uno dice modelos publicitarios mujeres en Uruguay, y uno tiene una catarata de mujeres, ¿verdad? Uy, obviamente. ¿Modelos publicitarios hombres? No, no, y habría que tener, obvio, no habría que tener, siempre fueron pocos. Igual también antes había más prejuicio, ¿no? Yo creo que ahora el hombre sabe también que el modelaje habla en muchas puertas. Obvio. Sobre todo los que quieren actuar en televisión o en teatro o en cine, es una buena escuela. ¿No hay uruguayos bacheros? Sí. Bueno, porque lo dijo de una manera, no me gustó esa cara. ¿Sabés quién podría dedicarse a modelos? Bachicha. Bachicha Martínez es top model. Pero escuchá, me lo veo con la pasarela. Top model, Bachicha, claro. Él estudió. Bueno, ya me imagino, estudió, sí, estudió donde en la escuela tu robo estudió. Muy bien, Gerardo Becker está con nosotros y ya vamos a hablar con él de teatro, por supuesto. Un hombre que se está sintiendo mucho, está pisando fuerte, así que muy feliz de tenerlo en Uruguay. Y lo mismo, dos magos, hombre y mujer argentino, de la mano de Daniel Cana. Nada más ni nada menos nos van a visitar. Así que tenemos así, de ambas orillas tenemos invitados. Tincho, ¿con qué canción nos vamos? Becky G, ¿la tenés? No, no la tengo. Acá tenés una de las reggaetoneras, que no hay tantas tampoco mujeres. Bien. Mirá. Y la está rompiendo, se llama Sin Pijama. Con esto nos vamos a la pausa, ya venimos con más Acá Te Quiero Ver hasta las 5 y media de la tarde por los BTV. Ya venimos. Para los que quieren combinar sus ideas con las mejores marcas de revestimiento, grifería y loza sanitaria del mundo. Para los que decidieron que ya es hora de tener la cocina que merecen. Para los que saben aprovechar las oportunidades, vuelve todo Acher con 25% de descuento con tarjetas Scotia Bank. Más de 6.000 líneas de productos de todo el mundo. Todo, absolutamente todo lo que elijas, 25% menos. Es ahora. Es Acher. Lo que imaginas, existe. El martes 28, a las 21 horas, todas y todos a la sala cita rosa, a dar una mano paloma para Julio Julián. Actuarán, Falta y Resto, Emiliano y el Zurdo, Felipe Castro, La Murguera, La Guardia Vieja, La Oveja Psicodélica y Los Mocacines. Una mano paloma para Julio Julián. Entradas en Ticantel. ¿Cómo estará el tiempo? ¿Llevo abrigo o no? Agenda mi número y te cuento antes de que salgas de tu casa. Lunes a viernes, 7 horas. En valor agregado, toda la información de uno de los principales rubros generadores de divisas del país. El sector agropecuario. Todos los detalles de una actividad dinámica y cambiante. Valor agregado. Lunes a viernes, 7 horas, por BTV. Uruguay para todo el mundo. Ana Clara. 0-900-19-20 Los mejores psíquicos contigo siempre. 0-900-19-20 Presentamos el totalmente recargable MSA 30X. Un producto revolucionario que ofrece lo mejor de la tecnología en microamplificación de sonido. Que apenas se ve independientemente probado para ayudarte a escuchar hasta 30 veces mejor. Mi esposa se queja de que escucho la televisión muy alto. Y no quería estar en la misma habitación que él. Y ahora lo escucho todo. El MSA 30X funciona capturando y amplificando las frecuencias de sonido. Escuche mejor MSA 30X y le incluiremos el cepillo de limpieza y 5 tips para su comodidad. Llame ya al 2-200-2911 o visite nuestra web www.telemax.com.uy. Telemax, los mejores productos al menor precio. Presenta este bloque de Canarias. Con este aplauso recibimos a dos amigos argentinos, Juan Pablo Ibáñez y la maga Abril. Bienvenidos. Gracias. ¿Qué tal? ¿Contentos de estar acá en Uruguay? Felices. Sí, la verdad que sí. Yo también. Ya he venido otras veces también porque tengo familia acá. Así que voy a visitarlos. Ah, bueno. Ya es algo habitual. Es habitual. Abril, ¿tú? Yo ya también había venido a trabajar, pero bueno, siempre me encanta volver. Cruzar el charco, como decimos. Sí, la verdad que sí. ¿Somos de capital? Somos de capital. Yo tengo un capital de 2 millones de dólares más o menos. Bueno, qué divino. Qué genial. Está perfecto. Bueno, hoy se van a presentar, pero igual de cualquier manera queremos saber un poco cómo se llega a la magia. Abril, vamos a empezar por la mujer. Dale. ¿Cómo llegas a la magia? ¿Cómo te das cuenta que tenés? Primero que nada, hay que tener como un talento especial, un don. Para mí es como un don que se tiene, ¿verdad? Y después trabajarlo. Claro. Yo creo que lo que se tiene que tener sí o sí es pasión, que nosotros tenemos muchísimo porque nos encanta trabajar de esto. Y si uno tiene pasión en lo que hace, le va a ir bien, le va a poner toda la garra. Lo fomenta, lo trabaja. Vas a trabajar. ¿Y empezó de chica, de niña? Yo empecé muy de chica, sí. Empecé más o menos a los 13 años y siempre me fomentaron en mi familia, digo, estudiar. ¿Había magos en tu...? No, no había magos, pero en mi familia mi abuelo era el productor del circo de Moscú. Wow. Entonces, o sea, yo siempre estuve ahí medio conectada con el circo. Exactamente, yo creo que un poquito de ahí viene porque mi hermano esa etapa no la vivió y él nada que ver. Mirá. Sí, entonces estaba ahí con el circo, siempre veía, bueno, al mago que estaba, todos los actos que me impactaban muchísimo. Entonces un día dije, quiero estudiar magia. Me metí cuando era muy chica, más o menos tenía 13 años y desde ese momento hasta ahora... No parás de estudiar. Nunca paré, nunca paré de estudiar. Y hace como 10 años que trabajo profesionalmente de magia. ¿Y en Argentina se vive solo de la magia? ¿Puede ser solo maga en tu vida? Nosotros trabajamos solo de magos y de magas, sí. Eso ya es un paso enorme. Sí, por suerte. Y es lo que uno le gusta, ¿no? Acá también, son pocos, pero también. Acá también, sí, sí. Obvio, pero bueno, hace unos años tal vez no se daba este fenómeno. Exactamente. ¿Y tu historia? Cuando dijiste este fenómeno, te miraste a mí. Sí, directamente, se me fueron los ojos. Este fenómeno. No quise, no quise, se me fueron, se me fueron. ¿Cómo es tu camino? ¿Cómo llegaste a...? Y mi camino también, este, era como que yo quería, de chiquitito, tenía las cajitas de magia, hasta que un día había un cartel en una revista que aparecía, el Mago Fumanchu, que es un mago que existe, muchos por ahí creen que es un nombre de fantasía, existe el Mago Fumanchu, chisteó porque falleció y... ¿Y dónde era? Él era, venía de Inglaterra. Ah, bien. Pero se instaló acá, tus abuelos lo habrán visto, yo no llegué a verlo nunca. Era como un de esos que, muchos años, ¿verdad? Sí, era real, pero después quedó como un nombre de fantasía, pero no existió. Y bueno, él estaba, la mujer de él, porque falleció, tenía una escuela de magia. Y yo busqué, me anoté y fui, empecé ahí porque me encantaba. ¿Y a qué edad? Y yo empecé ahí, la primera vez que fui, eran los 10 años, me anoté, me contestó el Mago y yo dije, mamá, el Mago me contestó, quiero ir. Me dice, no, no, queda muy lejos, no me dio pelota, mi vieja. Después al día siguiente, al otro mes me mandó otra carta del Mago, me dice, escúchame, te hacemos un 50% de descuento si venís, la carta de mandado. Claro, era correo, obviamente. Era correo, todo correo. Y después al otro, 80% de descuento, mamá, y no hubo caso. Y después cuando estuve 15 años, tomé colectivo, me fui yo solo, porque ya me podía bajar solo. Y ya está. Así que era algo súper pendiente que tuviste como el discernimiento para decir, es lo que quiero hacer y lo voy a perseguir. Exactamente. Y después también me dedico mucho a fabricar trucos de magia. Yo soy inventor de trucos de magia y los vendo mucho en el exterior. Cuando decís, a ver, los que no tenemos de magia ni un poquito, digo, cuando decís inventor de trucos de magia, o sea, trabajás sobre cómo cranear un efecto. Como inventar un efecto visual para que la gente tenga una magia que sea distinta de la que existe hasta el día de hoy, para ir modernizando la magia en sí misma. Sí, o hay que, es como una obligación que tienen los magos. Todo el tiempo, todo el tiempo tenés que estar en la nueva. Ya sacando el conejito de la galera no le ganamos. Qué curioso eso, porque en realidad uno cree que como que cada mago desarrolla su propio truco, pero ¿existe eso de vender los trucos? No, existe personas que venden sus trucos, que solamente son inventores porque no hacen los trucos y los magos se los compran y después lo hacen a su manera. Claro, le ponen su impronta. Claro, es como que existe el micrófono, pero ahora tenés que ver qué decir a través del micrófono. Bueno, lo mismo, un truco puede ser de mil maneras, entonces la impronta de cada uno. Se inventó trucos y después cada uno le pone... Después, nosotros hablábamos en la teoría con Daniel, cuando nos visitó Daniel, y hablábamos de que entre los magos se pasan los trucos, se los cuentan, se se retroalimentan. ¿Ustedes también? Sí, sí, obvio. Nosotros tenemos círculos de magia, tenemos congresos, competencias, amigos, charlas con amigos, y estás todo el tiempo ahí pasándote información, mirá, viste el video, miren qué bueno que está, charlás, che, cómo puede ser esto, no sé, pero se me ocurre tal cosa, no sé. Mirá que chantas aquel también pasa eso. Sí. Obvio. Porque la magia da para el chantaje. O sea, la vida da para el chantaje. Bueno, entonces yo me voy a pasar a retirarse para hablar de mí, bueno, no puedo porque estoy enganchado. No, me dijo directamente, Daniel, me dijo, vos dale a él porque, digo, se lo merece. Está bien, yo sabía que me estaba en esto. ¿Sabés que en el caso de Juan Pablo también sos ventríloco? Sí, claro. Cosa que no es muy común hoy en día. No, no es común hoy en día. ¿El mono Toto? ¿Eh? El mono Toto, pero bueno. ¿El mono Toto? El mono Toto es un personaje que yo utilizo en el show como un número de ventríloco, pero bueno, no, 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 no lo he traído, pero bueno, pero por ejemplo sería como una cosa así, si yo toco el bracito a vos hace una vez. ¿Qué te vas a contratar? Bueno, obviamente, ¿no es cierto? Mirá, ya saca la pena. ¿Te vas a hacer la cita y yo? Yo toco el bracito, pero no de mi mozo, ¿eh? No, no, yo que te vas a hacer. Pues ya estabas preocupada, ¿qué va a pasar? No, no, lo que tenés que hacer vos, por ejemplo, es abrir la boca, algo sencillo, el ABC y la ventriloquía. A ver. Te toco el bracito una vez, igual lo que tenés que hacer es abrir la boca una sola vez. Y yo voy a tratar de hacer algo que te quede bien a vos, por ejemplo. Por favor, no me dejes mal. A ver, te toco el bracito y abrí la boca una sola vez, a ver. Pero qué chica tan sexy. ¿Tu nombre? Claro, claro. Dejála abierta un poco más, Nani, porque se va rápido la casa. Claro, sí, sí, sí. Bueno, antes de irme a la teatro. Como muñeca me muero de hambre. Sos una muñeca como muñeca. No, arrancamos con el ABC, ¿viste? ¿Cómo estaba acá el español? ¿Era que tenía a Manolo? Sí. Sí, sí, sí. ¿Ese era? Bueno, mirá, vamos a un aparte de la televisión. Está retirado. ¿Cómo se llama, por favor? José Luis Moreno. José Luis Moreno. Macario. 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 Y Rockefeller. Qué brillante que era. Sí, sí, se retiró ese hombre, pero es productor en España de programa de televisión. Brillante, brillante. O podemos cambiar la onda. Te toco así, cuando te toco así, vos tenés que mover la boca. Tu nombre es Roberto. Ah, Roberto. Bueno, esa no quedó muy bien, ¿viste? Bueno, nada de eso solo. No, justo, no. No parece Roberto. No, de ninguna manera va a ser una broma nomás. De cualquier manera la magia se va, como decíamos, se va evolucionando, pero también hay tipos de magia, y la verdad que no lo sé. ¿El ilusionismo es una magia o es, digo, va por otra corriente? ¿Son paralelas a la magia? Yo te contesto, es lo mismo. Sí. En realidad solamente que tiene un, es como en un momento decir mago por ahí, a esta altura es como que parece más infantil. O sea, uno utiliza el término que utiliza en el país donde va. Ahí parece que uno va a trabajar y si dice que es mago, es visto como infantil. Ilusionista es como otra categoría. En realidad es lo mismo, pero es un nombre marquetinero. Lo mismo, por ejemplo, vas a trabajar para la colectividad judía y decir mago es algo malo, porque el mago para ellos es como el demonio. Entonces hay que ir utilizando... Tenés que ir cambiando según... Claro, cambiando según las situaciones. En muchas voces decís magician, magician decís en Estados Unidos es mago infantil. ¿Y el pasaporte? Ilusionista tenés que decir. ¿Y el pasaporte qué dice? ¿Tu pasaporte? ¿Mi pasaporte? ¿Ilusionista? Mi pasaporte no lo dice, pero... ¿Y profesión? Ah, mi pasaporte. Sí. Ah, no, 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 no. ¿Pero qué dices? Cuando te... El pasaporte no figura en la profesión. ¿Cómo que no? Sí, profesión. Acá sí. Ya no. Todo eso, nosotros somos eternos. Ah, chau, pues yo sígué a poner la profesión. Tenés que actualizar el pasaporte. Claro, hay que actualizar. Ah, yo soy de la época Pela. Yo no sé, ahora no me acuerdo del último pasaporte, pero... No, pero yo saqué el pasaporte hace unos meses y... Artista, 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 artista. Porque si no te metes en el día, te decís, yo soy mago, enseguida que viene, hacerme un truco. Ay, qué cansador, ¿no? Claro, es como que el humorista hace un chiste. Exactamente. No sucede, o sea, sí. No nos molesta, no nos molesta porque nos gusta. Y en las familias está ese efecto de que cuando van es tipo, dale, que hace algo. Sí, sí, y yo contesto de esta manera, cuando tenés ganas de hacer, es como todo el mundo, pero parece que fuera una obligación que lo tenés que hacer porque es mago. Obvio, es como hacer reír, ¿no? Pero yo le contesto, por ejemplo, vos Nelson, imagínate si sos contador, no preguntame, vos sos mago, decime, ¿no? ¿Vos sos mago? Sí, me decís, hacete algo, decime. Ah, bueno, hacés un truco, dale. ¿Cómo no? Y vos que sos contador, hacés un balance. Claro. Claro, es como tonto, sería como tonto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay profesiones que son más de entretenimiento. Obvio. Entonces, como que parecerá. Pero hay que buscar el momento también, porque le hacés un truco, es como una especie de no respeto. Sí, a tomárselo en serio, ¿no? A tomárselo en serio, ¿no? A tomárselo en serio. A tomárselo en serio. A tomárselo en serio. A tomárselo en serio. Me parece que uno tiene que hacerlo. No, pero eso pasa, me parece que eso pasa también, como Pablo, con todas las profesiones. Es como cuando nosotros que hacemos show, uno se queda, y voy a la gente y dice, vení a casa, tenés un asado, ¿no? Y dice, ¿qué tal? Contate algo. Un showcito. Entonces, una vez, un cirujano, si esto es cierto, me lo hizo, me dijo eso a mí. Y entonces un amigo dice, ¿y tal? ¿Por qué bueno? Bueno, ya que tal operás a la mujer y ahí dice, hijo, ¿de dónde? Claro, y hacete una operación abierta de corazón. Un amigo mío que toca la guitarra, él me hacía, si me contaba un chiste que hace también, es muy bueno, le toca la guitarra. Entonces, cuando le dice, me está a comer un asado, dice, bueno, voy, si traete la guitarra. Dice, pero la guitarra no come asado. Y entonces, eso está bueno. Claro, lo que pasa es que es como decías vos, las profesiones de entretenimiento, la gente tiende un poquito a que, lo mismo supongo que le pasa a un cantante. ¿Sos cantante? Bueno, cantate algo en algún momento de la noche. ¿Qué piensas de los trucos en televisión? Porque, a ver, yo lo veo de afuera y me parece como muchas veces un riesgo. A veces uno puede hacer algo y no es fiel al talento que tiene el artista y que no salga. Y eso después se replica y queda pegado. No me tenés fe, me estás diciendo que no me tenés fe. No, para nada, pero no han visto, ustedes, bueno, ya veo que estuviste con grandes comunicadores en la vecina orilla, así que digo, por eso viniste a este programa, me imagino. Obviamente, sí. Y me dijeron, tenés que ir acá. Pero digo, no, que hay veces que ha pasado, ¿no recuerdan una vez Silvia Novarese con un chico? Sí. Que era tremendo, le salía mal y Silvia decía, no, pero ¿qué pasa? Y él se terminó enojando por eso que le ha grabado. ¿Les pasó a veces esos momentos de tragame tierra, no me sale algo? Sí, pero si vos sos un profesional... ¿A qué te enseñarás? Lo que pasa es que, es verdad lo que decís, nosotros, lo que pasa es que como somos profesionales, sí, obviamente que algo puede pasar, obviamente puede pasar, pero bueno, tratás de solucionarlo de alguna manera. Pero no, no tenemos miedo a la magia en la televisión. Si llega a fallar, no me pones, me cae una gota de respiración. Claro, no te calientas, obvio. Porque te avala una carrera. Es más, tenés que saber, no, más ya, porque puede ser que la gente no me conozca en Uruguay. Si me fallara, lo que voy a decir ahora, que ya veo que me va a fallar ahora, porque no lo hago. Por toda esta buena onda. Si fallara, me lo tomo con humor. Yo creo que la gente ve tu sensación. Si vos te ponés nervioso, dices... Obvio. Si vos te tomás con risa, dices... Igual yo creo que a medida que fue pasando el tiempo, yo recuerdo los magos cuando éramos más chicos que iban a los cumpleaños, yo creo que ahora los magos y las magas son grandes showmans y showgirls, aunque no se diga. Sí, muy bien. Porque son mucho más completos que el truco que están haciendo. Daniel K. es un ejemplo de eso. Daniel K. es un genio. Claro, pero va más allá del talento que tiene para lo que hace. Va más allá de la magia, ¿no? Es un tema de... Sí, es la personalidad. Es lo que yo le decía a Brincy, ella también hace stand-up. Y yo le decía justamente, mezcla la magia con el humor sí o sí. Bueno, todos nosotros, con Pablo, Daniel, Ravagas, todos metemos magia con humor, porque es un entretenimiento. Obvio, obvio. Y la magia es el hilo conductor. Exactamente. Pero la idea es que sea un entretenimiento, que sea un momento súper divertido, que la pasen bien. Y generarle a la gente, ustedes generan en la gente como... Mucha duda de lo que hacen. La gente no sé por qué, se empieza a encarnizar. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Y cómo no lo hiciste? No puedo creer, me partís el bocho. A mí hay un truco que me parte el bocho. A la verdad. ¿Cuál? Me parte la cabeza y nunca en la vida... La guillotina. Sí. Que se corta la cabeza. Sí, literal. Literalmente. No lo entiendo. Bueno, lo vamos a ver en el próximo bloque. Por las dudas, no, lo quiero hacer, pero me puede fallar. No pasa nada. Todo puede fallar, ¿eh? Avisamos a la familia. El próximo bloque le guillotinamos la cabeza a Nani, porque no salió bien lo del ventriloco. Entonces ahora, ahora te animás y lo vamos a hacer. ¿Vos sabés que yo tengo la guillotina, literalmente, en la valija? ¿Acá? ¿En el auto acá, en la puerta? ¿Daniel? No. No, pero en el show. En el show de esta noche. Hoy a las nueve en el Andermovie. Hoy a las nueve en el Andermovie. Pero igual miren que se queda en otro bloque, ¿eh? Sí, sí, sí. Así le hacemos un poco de maquia. Por eso, pero rindió tanto la charla. ¿Viste que sos bueno? Yo te decía, yo te decía. Ya venimos con estos amigos argentinos, junto con esta propuesta que trae Daniel K. Así que quédense por ahí, ¿eh? Acá te quiero ver. Ya seguimos con más acá, te quiero ver, hasta las cinco y media de la tarde.